Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy, nueva sección, vamos a abrir las cajas favoritas de los youtubers de Counter Strike, en este caso el primero va a ser Stacks, ya tengo las cajas fichadas, así que chicos y chicas, es hora de hacer batalla de cajas. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 25 dólares, que son 5 cuchillos, y también para depositantes de 90 dólares, que son 5 carambits. Os recuerdo que si entráis en el sorteo de carambits podéis entrar al sorteo de 25 dólares de manera gratuita, por lo tanto sería entrar a un sorteo de 10 cuchillos, tan solo le quedan 4 días creo cuando suba este vídeo, así que darle un ojo a este sorteazo de carambits, porque el siguiente tengo pendiente que sea el de las gemas. Así que chicos y chicas, hora de hacer las batallas que haría esta, como sabéis, la persona más gambler de la escena. Le gusta muchísimo jugar a cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, y es lo que voy a hacer. He estado viendo sus vídeos, sus streaming, he visto las cajas que le gusta, y hay una caja que le tiene prendido, ¿no? ¿Qué es esta caja Ceres? Personalmente a mí no me gusta tanto, pero a él le puto alucina. Y también hay una cajita que le gusta muchísimo, que está muy, muy, muy abajo, aquí en las profundidades, que se llama la caja Joker. ¿Dónde estás, compañera? Fijaros, esta caja sí que la odio con todo mi ser, pero bueno, Stacks la abre, así que vamos a darle caña. Ahora veo que, bueno, Stacks hay que reconocerlo, que hace mucho lo del 1 para 3, 1 para 4. Empezamos 1 para 3, modo clásico, porque confiamos, chicos y chicas, en que Stacks nos dé un poquito de suerte. Y vamos al lío, vamos a darle caña, decirme en comentarios cuál os gustaría que fuese el siguiente streamer, ¿vale? Puede ser tarifa, puede ser póker, puede ser virus, puede ser el que sea. De momento la cosa está un poquito tiesa, le ha salido a los bots el good knife, a nosotros nos ha salido... Bueno, me ha salido poquito a poquito, ¿vale? Me gusta lo que veo. La caja Ceres, como digo, me gusta muchísimo más que la caja Joker. La caja Joker apenas me ha dado absolutamente nada. La verdad es que la abrí mucho en su momento y poquita cosa, la verdad. La Ceres, me ha llegado a dar, si no me equivoco, la hole. Bueno, tenemos ahí el Ursus y lo dicho, es una caja que merece la pena, ¿vale? Entre la de póker y la de Ceres no sabría qué deciros cuál es mi favorita. Yo diría que la Ceres, ¿eh? Pero es que la de póker, cuando te suelta la gallina, flipas. De momento vamos a coger ventaja en esa primera batalla. A no ser que las dos últimas cajas se putolíe. Y lo dicho, básicamente las cajas van a ser de ese estilo, ¿vale? Cajas muy gamblers, cajas que son un 10% de beneficios, 90% de pérdidas. Porque es lo que le gusta al titán sultán. Vale, salimos victoriosos. Pero ahora viene una caja que me da escalofrío. Me entra frío ahora mismo, chavales. La caja Joker. Porque es una caja que no me suele dar nada. O me suele... Tangar. Tangar, que para la gente de Latinoamérica es como estafar, ¿no? En este caso le tocaría algo de la hostia a los de abajo. Y a nosotros nada bueno. Aca Vulcan. Well worn. Parece, tío, que estaba en Factory New, ¿eh? No sé si te puede tocar Factory New, la verdad. Bueno, ahí vemos M4A4 Asimov. Sacamos sólidos 800 pavos de diferencia. Pero lo dicho, ya conocemos esta caja. Cuidado. Cuidado con estas cajas. Que te pueden dar un vuelco en el corazón. Ya estamos a 400 pavos. Te le toca a la diga. Esa vale mucho dinero. Madre del amor hermoso. Que ya me ha cazado esta puta caja. La odio. La odio. Vale, bueno. Tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de que me caigas algo mejor. Mamma mía. Que perdemos, tú. Mamma mía, que perdemos. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Cuántas...? Hostia puta, que es la última. Por favor, ¿eh? ¡Tacata! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué asco de caja, tío! Siempre, siempre me va a dar un ataque al corazón. Hemos puesto... ¿Cuántos nos hemos llevado? 1.400. Y hemos puesto 800. Hemos ganado 640 dólares. ¡Aplausos, chavales! ¡Aplausos! Bien, de momento, la caja de stacks. Nos han dado un M9 Case Harden. Personalmente no es mi favorito. Por cierto, que no se me olvida. Vamos a hacerlo de siempre, chicos y chicas. Vamos a hacer las retiradas. Este cuchillo de momento le tengo reservado para vosotros. A no ser que me digáis que nos gustaría como sorteo de gemas. Me cago en la puta. Tenía los huevos aquí de que ya lo podía sacar. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página. Y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. ¡Quiero sacar mis skins! Y bueno, la White Lotus me dijeron que iba a tardar. Así que la White Lotus la dejamos por ahí. Vale, vendemos el resto. Nos quedamos de momento con el M9 que no está nada mal. Madre del amor hermoso, chavales. Vale, siguiente caja. Vamos a darle cañita, chavales. Cajitas que también le veo abrir bastante. Le suele dar a la de póker. A la de póker le suele dar. A veces hace de abrir unas poquitas mías. Es como en pequeñas dosis, ¿vale? Y por supuesto la de tarifa. Mil pavos de batalla. Y Stacks haría algo así. Como 1 para 3. Y le gusta mucho el underdog a Stacks. No sé por qué. Pero Stacks le da mucho a eso. 1 para 3. 1 para 4. Underdog muy pocas veces. He visto a Stacks darle al modo clásico. Vamos al lío, chavales. Vamos a darle cañita. Aquí hay de absolutamente todo. Y luego haremos una batalla final increíble. De momento la DC Strike. Factory New. Perfecto. Cajita de póker que como he dicho antes. Si se calienta puede ser una absoluta locura. Lo normal que es. Esa AP de 150. Esa Famitas. La M4 a 4. Claro. Te da la DC Strike. Te da la... Yo qué sé. La SG esa. El Talon. Es que se te puede putolear, ¿eh? Ya, claro. No digo evidentemente... La Onita IG también la he visto bastante. Y ya luego evidentemente. Como iba a decir. Si te toca la gol a la vez. Los guantes. La Lightning Strike, etc. Se te putolea. Pero bueno. Póker. Vamos a ser totalmente honestos. Persona bastante agarrada. Por lo que acabamos de comprobar. Y ahora viene mi cajita. 30% de oportunidad de este doblarte. 70% de estampada. Gracias a Dios. Nos ha tocado a los que íbamos con la misma cantidad. Perfecto. Vamos con la segunda tiradita. No da absolutamente nada. Mi caja... Depende de cómo la pilles. Depende de cómo la pilles. Mira. Pues tocándome los huevos la pillo. Última cajita, chavales. Vamos a ver si le da algo a Neox. Por favor. No da absolutamente nada. Bueno. Pues como es mi caja. Me ha soltado a mí la gallina. Puesto uno de la caja de tarifa que espero que... Espero que le suelte algo al tito Neox. Sería idílico que le... Me cago en la puta de oros. Cuidado con esto que se ha puesto muy tonto, eh. Cuidado con esto que se ha puesto... A ver. El problema es que el peor de los drops, que es la puta pegatina esa, nos la lía. O sea, la pegatina... ¿Cuál es lo otro? Creo que no lo puede liar. Es un drop que sale bastante. Uah, estoy... Estoy en blanco. Ni me sale cuál es el otro drop. Es la pegatina y otra cosa más. Por favor. ¡Tago, tago! ¡Conseguimos, chicos y chicas! Ganar una batalla absolutamente brutal. Y nos acabamos de forrar. Let's fucking go. Cuchillo que también lo podríamos poner para el sorteo de la semana que viene. Pero yo sigo con la mosca detrás de la oreja que tiene que ser un sorteo de gemas. Ya me lo diréis en los comentarios. Y ahora sí que sí. Vamos a la batalla final, chicos y chicas. Eh... He de reconocer que Staxx es un poco calentado. Y hace esto y le gusta. Ya que me ha salido bien el vídeo, a tomar por culo lo voy a hacer. Eh... Le gusta hacer esto. Coger esto, uno para cuatro, modo underdog y que sea lo que Dios quiera. Pero yo ya me voy contentísimo, chavales. Hemos ganado bastante dinero que se puede emplear en futuras, eh... Futuros ítems que ojalá estén. Kidro, por favor, por favor. Evidentemente las skins normales están, pero las caras entiendo que con el trail lock y todo eso tarde. Pero ya está. Esperemos la semana que viene sacar todos los objetos que tenemos ahí, por favor. Vamos al lío, chavales. Última batalla. Os recuerdo, es un mariposa o cualquier skin. Por favor. Si hubiera puesto modo clásico. ¡Si hubiera puesto modo clásico, cabrón! ¡Cabrón! Pero, a ver. O sea, ya será avaricioso, ¿no? O sea, salgo súper contento del vídeo de hoy. Salgo súper, súper, súper contento. Pues esto es lo que se dedica a hacer Staxx. Os lo comparto. Ya me diréis en comentarios si alguno se atreve a abrir ese estilo de cajas. Y nosotros nos vemos en martes con mucho más. Os recuerdo los pedazos de sorteos. Os tengo que poner uno para depositantes de 10 dólares que ya os lo habéis ventilado. Muchas gracias por el apoyo. Y ahora sí que sí. Nos vemos luego con otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!